Hasta la localidad de Matanzas, ubicada en la comuna de Navidad, llegó el intendente regional Pablo Silva para inspeccionar los avances de las obras que se ejecutan en este sector del borde costero en beneficio de la práctica del surf y los deportes náuticos. El proyecto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas considera la intervención de 275 metros cuadrados en los que se instalará un sombreadero, un rack para tablas de surf, una baranda para secado de trajes, duchas, una rampa de acceso universal, iluminación fotovoltaica y una explanada multibuso. Me parece buenísimo, creo que el lugar de Matanzas tiene un potencial turístico muy fuerte que todavía falta explotar y eso es parte de lo que se puede llegar a hacer y lo que proyecta a futuro. La verdad que no dejé de ver cosas que se pueden hacer en este lugar y eso es un comienzo muy bueno, sobre todo porque es un lugar que hay muchos deportes, no solo náuticos, hay de todo. Así que me parece buenísimo. Me parece bien que se siga mejorando la comuna, que vaya avanzando de acuerdo a los deportes que están haciendo acá, que Matanzas es una capital del Winstead en Chile y a nivel mundial es muy conocido, así que me parece perfecto. Practico hace como 15 años más o menos y yo vengo hace como 6 años, 7 años a Matanzas. Y ha cambiado mucho en todo este tiempo, siempre va bien, claramente. Es un programa que ha impulsado el Ministerio de Obras Públicas por intermedio de la Dirección de Obras Portuarias y en este caso estamos visitando una obra de deportes náuticos, de estructura básica de deportes náuticos que hay acá y en Pichilemo, una obra de 630 millones de pesos en total, que va a permitir que efectivamente acá los deportistas que hacen deportes náuticos, no solo tengan una estructura donde se puedan bañar, donde se puedan cambiar, donde puedan dejar sus bicicletas, donde puedan dejar sus tablas y eso, no es cierto, va incrementando la calidad del turismo aquí en la región. Eso nos interesa, no es cierto, que efectivamente dan las condiciones para que el turismo siga creciendo como lo ha estado haciendo este último tiempo aquí en la región. Así que nosotros nos da la gracia al Ministerio de Obras Públicas, pero sobre todo a la comunidad, no es cierto, que va a permitir hacer esta obra y sobre todo que va a disfrutar, no es cierto, de la inversión del gobierno de la Presidenta Bachelet. Esta obra, que ya cuenta con un 35% de avance, es parte de un importante proyecto de mejoramiento del borde costero a cargo de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, el que también abarca las comunes de Pichilemo y Paredones.